¡Ay! Chicos, ya estáis viendo esto que es un joído desastre Me voy a poner a organizar todo esto Me pongo a tener que dejar claro unas cosas Y nos vamos a una charla Que me apunto a una charla gratuita que había de negocios esta mañana Así que eso, luego tengo que ir a alguna otra escuela Y quiero explicaros un poco más de cosas acerca del carné Quiero dejaros muchas cosas claras acerca de cuál es el método que estoy siguiendo Cómo lo estoy haciendo Cuál es la forma que yo creo que es recomendable para hacer el carné teórico Porque ya estamos en el teórico, recordad Una vez saquemos el carné teórico y lo probemos Pasaremos al examen práctico Y es un proceso de clases prácticas Que eso va a ser muy divertido porque va a ser la primera vez que conduzca Bueno, una auténtica locura Y eso, espero que me acompañéis todos Así que suscríbete abajo para no perderte ni un solo vídeo del canal Y nada, eso, vamos a empezar a trabajar Vamos a empezar a organizar todo esto Y vamos a darle que en este día ¡Go! Vale chicos Estamos ya por la calle Vamos ahora a una charla sobre todo el tema, ya sabéis De empresa, de marketing Que es el campo que me gusta a mí Que me gusta desarrollarme Y que me parece En lo que básicamente va a orientar mi vida futura Y yo siempre os digo una cosa Y es Nunca canséis de formaros Nunca canséis de experimentar De probar De fallar Con los aprendizajes se aprende Entonces Si te sale mal un negocio O te sale mal algo que quieres probar Un proyecto que quieres probar Con cuántos años tienes 16, 17 años No te rayes No importa No pasa nada Absolutamente nada Vas a aprender un montón Sobre todo vas a aprender experiencia Que vas a ganar ya Vas a pegar la hostia ya Y vas a tener una edad muy joven Como para poder cagarla Y poder aprender ese error Y para poder mejorar En fin no te estás jugando nada Estás jugando sobre una base Que puedes fallar Puedes permitirte ese error ¿Sabéis? Entonces eso chicos Siempre debemos estar desarrollándonos A mi obviamente me gustaría leer más Me gustaría hablar de más Pero no tengo tiempo Entre tantas cosas que hago Ya sabéis que estamos a tope Pero bueno Tengo muy clara mi visión de vida Tengo muy clara mis objetivos Tengo muy clara hacia donde quiero llegar Y siempre hay que buscar la formación Siempre hay que buscar la forma de nutrirte De ir desarrollándote Ya bien sea con experiencias o con formación Y esa es la manera de dar que ir Así que eso Vamos a tachar la de negocios Que no sé muy bien lo que van a decir Pero vamos La he visto por ahí anunciada Así que me he decidido venir Y luego ya vamos a la autoscuela De 1 a 4 Última clase del curso intensivo Y os sigo contando Vale chicos hemos llegado a la autoscuela Y lo que habéis visto en el título ¿En qué situación estamos ahora mismo con el carnet de conducir? ¿Cuál es el proceso que estoy llevando yo para poder sacarlo? Sobre todo la parte teórica Que es la que me involucra ahora Y la verdad Muchos me habéis preguntado acerca de ¿Cómo lo voy a plantear yo? ¿Cómo voy a plantear el examen? ¿Cuánto me va a durar? ¿Qué le han dicho a un par de amigos? ¿Qué en dos semanas se puede hacer? ¿Qué en un mes se puede hacer? A ver Yo sinceramente estoy sirviendo a un método Y el método básicamente Es el que Bueno De hecho es el que nos han enseñado aquí en Hoy Voy Y es un método que La primera vez que me lo contaron Pues lo veía bastante efectivo De hecho las estadísticas dicen Que más del 90% Haciéndolo así Y cumpliendo con el método Se puede funcionar Y básicamente Esto consiste muy fácil Ya sabéis que en todas las escuelas Hay partes teóricas De clases Entonces Siguiendo las partes teóricas Que en este caso por ejemplo Son dos semanas de intensivo Que es lo que me habéis visto oír A lo largo de estas dos semanas Después de esas dos semanas Se hace un mínimo de 133 test Con la aplicación Por ejemplo en Hoy Voy Hacemos con Intel y Test Que son unos test personalizados Que hacemos En los cuales pues eso Nos van marcando Van aprendiendo sobre nosotros Sobre nuestros resultados Nos van enseñando preguntas Que a lo mejor van fallando más O van fallando menos Al hacer esos Intel y Test Cuando superamos la cifra de 133 O un nivel 5 Que es aproximadamente En base a tus aciertos En base a las que has tenido bien Las que has tenido mal Ya digamos que aseguras Bastante probabilidad de probar Estamos yendo un 91% Por ejemplo aquí Y ese es más o menos El ritmo que voy a llevar Esto me va a costar Más o menos Unas 4 semanas ¿Se puede hacer en menos? Pues seguramente Pero yo básicamente Si pago dinero Para asegurarme un resultado Chicos Y supongo que la mayoría De los que estaréis viendo este vídeo También queréis resultados Entonces Lo que os digo yo Yo lo que voy a hacer Va a ser así Yo estoy contando Como lo hago yo Dos semanas de intensivo Dos semanas de hacer test Una media De aproximadamente Unos 10 al día Importante Yo creo que va a ser Bastante importante El hecho de que Hoy por ejemplo Que es mi último día de intensivo Le meta mucha 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 caña A todo lo que es Esa constancia diaria De los 10 test diarios Y bueno Son dos semanas Son 14 días Son unos 10 test diarios Son unos aproximadamente Pues eso Unos 140 test A realizar Y yo creo que con eso Entre lo que ha aprendido En las clases Y entre lo que voy a aprender En los test Me da asegurar prácticamente El aprobado en el examen teórico Y eso es lo que queremos Entonces Pues eso chicos Eso quería contaros un poco Cuál es mi planning Cuál es mi estrategia Con el tema de estas clases intensivas Con el tema de esta preparación De examen teórico Porque muchos decís ¿Sabes que estoy perdido? Es que no sé si hacer tantos test Un día y luego hacerlo No sé si esperarme mucho No sé cuándo hacerlo Uno Es compaginable Se puede compaginar Me habéis visto a mí Acabo de empezar clases Se puede compaginar De hecho luego vamos a la universidad Y dos Con constancia Con una planificación Y un método a realizar Se puede hacer Y ya os digo que yo Personalmente No lo digo porque Estemos colaborando Sino porque es el caso Que conozco Y es bastante O sea y en mi caso Me han tratado muy bien Y me lo han explicado Todo súper bien En hoy voy Es donde lo estoy haciendo yo Y el método que estamos siguiendo Me parece bastante efectivo Y cuando algo funciona Pues coño Es estadística O está ahí ¿Sabéis? Entonces eso No sé si tenéis algún hoy voy vosotros Por la zona de España En la que estéis Pero yo echaría un vistazo Y al menos Aunque sea acercados a preguntar A ver que os pueden ofrecer Porque bueno Sinceramente en mi caso Me han tratado muy bien Y el método que estamos siguiendo Lo veo bastante guay Así que eso chicos Vamos a empezar ya A la última clase del intensivo Y luego os cuento Porque luego vamos a la universidad Y bueno Hay cambios que hay que hacer Y ya sabéis que aquí Esto es un express total Y hay que poner todo En organización Y en perspectiva Vamos Y chicos Ahora por ejemplo Estamos volviendo Esto se estoy grabando Varios días después Del último vídeo Del último clip que habéis visto Que estaba en la otra escuela Ahora estamos ya En casa Que hay que volver a entrenar Bueno es que esto es una locura de contexto Y quiero enseñaros en vivo Vale Como funciona luego esto O sea Luego el tema de como voy a practicarlo Vale Antes de meterme a la aplicación Lo que básicamente es el método Y como os he dicho antes Es lo que digo Dos semanas de intensivo Y luego dos semanas de test Los test los hacemos aquí Os voy a enseñar Como hacemos el test Incluso Os voy a grabar la pantalla Y vamos a hacer un test los dos A ver si conseguimos aprobarlo Yo Os juro Que se He suspendido Bueno lo vais a ver ahora Es una locura De verdad Voy a poner aquí A grabar la pantalla Y vamos a hacer un test Tú conmigo Y vais a ver Que tal ha salido Como veis Tengo Trece test realizados Y de esos trece Llevo dos aprobados Y once suspensos Vale Aquí tengo mi perfil Que es donde Bueno Donde pone yo soy Que aquí Ahora cargará Esta es la página principal De hoy voy 64 mil alumnos Como voy en la teoría Ves aquí te sale Aquí sale lo mal que voy Llevo trece test De lo que es el método Que son 133 El nivel que llevo Y bueno Mira Esto es la La El ritmo que llevo Que a lo que llegue El 6 de marzo Que es cuando tengo el examen Se supone Habría acertado solo 37 test Entonces esto Tiene que subir pero ya Vamos a Así que nada No me voy a enregar más Vamos a darle ya el primer test Y vamos a ver si sale bien Tengo que hacer lo que os digo Diez al día de media Llevo tres hoy Y de esos tres He aprobado uno Y he suspendido dos Y ayer Que aprobé uno Y suspendí nueve No preguntéis Vale Joder Ha fallado la primera Chicos Como veis La segunda pregunta Pero Al menos metro y medio Yo pensaba que por el arcen Yo muchas veces he dicho Por el arcen Y os juro que Los coches se acercan mucho más a mi De lo que dice aquí Vale Dos falladas ya Tío Y la pregunta cuatro Buah Este va a salir fatal Me estoy grabando Me estoy distrayendo Que horror Puede ser Amarillo-Naranja Únicamente ¿Cuál queréis? Amarillo-Naranja Únicamente Amarillo-Naranja Únicamente Que yo no he visto Ningún chaleco rojo ¿Cuántos fallos llevo ya? Llevo tres O sea no puedo fallar Ni una más Para probar ¿Te imaginas que ha probado? Buah Increíble Vale Tengo que subir Aqua Planning No Acabo de fallar la pregunta número 10 Y acabo de suspender La pregunta 10 Bueno Antes de seguir Voy a acabar ya esto Ahora seguiré yo contestando El resto Pero ya he suspendido Si queréis que haga un vídeo Contestando algún test A una cosa más aparte Pero que sea principalmente eso Haciendo un examen aquí A ver si consigo aprobar o no Y si suspendo algún castigo Decidmelo por los comentarios Darle a like Y reventar el vídeo Apoyo Y en plan Que me quede claro a mí Que queréis que haga este vídeo Y así yo diré Venga va Voy a hacerlo Chicos Como estáis viendo Este es el método Hay que seguirlo Si queréis aprobar Hay que seguirlo Si queréis hacerlo bien Yo lo hago con hoy voy Estoy bastante contento Con el trato que me han dado Y nada Hasta aquí puedo deciros Yo seguiré contando Todo como va Como van los progresos Como va todo Atentos al vídeo De este domingo Que será un reto Que vais a flipar Y nada No me enrío más Espero que os haya gustado el vídeo Dale abajo a like Suscríbete al canal Si no está suscrito La familia Notoria Student Así que Como siempre Te vigilo Y haz el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!